Vamos a otra información, recordemos que se daban a conocer la información sobre los Panama Papers y es que los asambleístas rechazan que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, esté involucrada en estos sucesos. No es una empresa privada, es una empresa estatal y administra recursos de todos los, las y los bolivianos. No se podría entender que esté dentro de esta lista. Sin embargo, obviamente no queremos generar falsas expectativas o hacer especulaciones arbitrarias. Hacer una investigación, si es evidente o no, y determinar de ser evidente, obviamente, los responsables de esto. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló este lunes la lista de las compañías registradas en papeles de Panamá, de los cuales figuran 95 entidades del Estado Plurinacional de Bolivia, entre ellos la Empresa Estatal de Telecomunicaciones, Entel. Hay empresas que han podido constituirse en Panamá y no estar ocultando nada oscuro. Se convierte en algo malo cuando se utiliza la constitución de empresas fuera del país para evadir impuestos o para blanquear dineros o fondos o recursos económicos que provienen de actividades ilícitas, que provienen de corrupción o provienen de narcotráfico. Entonces, creo que lo peor que podemos hacer es una generalización. Hay que analizar detalle por detalle, empresa por empresa y las personas que estuvieran involucradas. En ese sentido, cabe destacar que la empresa de telecomunicaciones Intel brindará un informe sobre el tema en las próximas horas.